Damas y caballeros, llegamos a la pelea estelar de Sábanos de Boxes de Cancún, Quintana Roo. Con la presentación de este muchacho nacido en Acapulco, Guerrero, Marcos Villasana. Récord de 21 peleas ganadas con 6 derrotas y 12 ganadas por la vía del costalazo. Debutó el año de 2011, 7 años ya como profesional para Marcos Villasana, que por supuesto lucha por un lugar importante dentro del boxeo. Una pelea que está pactada en el peso ligero, 61 kilos, 235 gramos o 135 libras. Aquí Marcos Villasana ingresando al cuadernate, nos lo han dicho, la gente de su equipo que trae la mejor preparación de su carrera y viene por la victoria. Aquí fue su primera derrota en abril del 2012 para este hombre directamente desde Guerrero, el paisano de estado de Púas. Y ahora José Félix Soto o Josecito, mi Robert. Con una música muy cebrosa, damas y caballeros, le presentamos a José Félix Jr. del Meritito Mochis, Sinaloa. Claro que sí, aquí viene este muchacho que nos muestra un récord interesantísimo de 36 peleas ganadas, 2 perdidas, 1 empate con 28 knockouts. Un muchacho que empezó en México su carrera, ha hecho muchas peleas en Estados Unidos, pero ahora quiere hacer campaña en cuadernate los mexicanos. Y aquí se presenta un gran peleador, este Josecito Félix Jr. Y vamos a escuchar a Edgar Alejandre. Damas y caballeros, amados amigos, Televisa Deportes, Univisión TDN, la última plataforma de televisadeportes.com. Promociones del pueblo, cabal, el vino de México, Playboy México, así como Cancún Boxing. Da usted la bienvenida esta noche, en vivo, desde Cancún, Quintana Roo, México. Llegó la hora del knockout. ¡Comenzamos! Esta noche, Televisa Deportes presenta a usted esta gran pelea estelar desde la arena del Hotel Oasis. Oasis Love Siu presenta a usted este gran evento de campeonato internacional en la categoría de peso ligero. ¡Pelearán a 12! ¡A 12! En la esquina roja, con un récord de 21 peleas ganadas, 6 perdidas y 12 victorias obtenidas por la vía del knockout. El actual campeón internacional de peso ligero, del paraíso de Acapulco, Guerrero. La leyenda continúa, Marcos Villasana Jr. En la esquina azul, su rival para este encuentro lo presenta a usted, con un récord profesional de 36 peleas ganadas, 2 perdidas, 1 empate. Y 28 victorias por la vía del knockout, del retador de los mochis, Sinaloa, José, Josécito Félix Jr. Repreparé este encuentro, tercero hombre a la superficie de Florida, el señor Frank Gentil. Supervisor en turno asignado por el Consejo Mundial de Boxeo, don José Mansur. Esta función dedicada en el mes del autismo para todo México. Esta es la tradición, Sábados de Pó. Espléndida la presentación de Edgar Alejandre. Y vámonos ya con el comparativo rápidamente. Estatura 1.73 para el hombre de Acapulco. Mientras tanto, el de los mochis 1.74, los dos en la categoría de los pesos ligeros, 61 kilos, 235 gramos. Los dos en guardia derecha, un centímetro más de alcance para Josécito. Y el debut, el 19 de noviembre de 2011 para el Acapulqueño y el 31 de julio de 2009 para José Félix Soto. Pelea por el campeonato internacional de la división de los 61 kilogramos, el peso ligero. José Josécito Félix Jr. frente a Marcos Villasana, hijo de esta gran leyenda que fuera campeón del mundo. Marcos Villasana, su padre campeón mundial, pluma, está en la esquina con él. Frente a Josécito, primer asalto, Leonardo Reaño. Gracias Ricardo Finito López, trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor. Los dos se muestran en guardia diestra, del lado derecho de su televisor de alta definición aparece José Félix Soto. Enfrentando a Marcos Villasana, Gutiérrez ahora en el lado derecho, haciéndole al Jorge Campos en su calzoncillo tru-cu-tru. El 2 de septiembre de 1976, la primera pelea en Cancún y hoy estamos haciendo historia a través de sábados de box aquí en la arena Oasis. Te saludo mi Roberto Sosa Calderón, ¿qué esperamos de esta pelea estelar? Bueno, el brinco de Marcos Villasana hacia un lugar estelar en el boxeo, si así lo decía Chucarraga, es el momento que estaba esperando. Los dos se ven sumamente bien trabajados físicamente, Finito. Sí, efectivamente, magros los vemos en un clásico round de estudio, ligeramente los brazos más largos, un poquito más altos se ve. Se ve Marcos Villasana ante este José Félix de calzoncillo azul y plata en una pelea que poco a poco irá tomando buen tono boxístico, levantará ámpula esta pelea. Así es, hermano, Josécito fue campeón nacional Super Mosca a finales de los ochentas, me refiero al padre de José Félix, que encabeza su equipo de trabajo. Mientras tanto, en la otra esquina también su padre, el ex campeón mundial Marcos Villasana, parte importante y fundamental de la esquina ahí, protegiendo y enseñando siempre a su hijo. Vean cómo lanza a la izquierda y después la derecha haciendo retroceder a José Félix Joto en la categoría de los 61 kilos, 235 gramos. Todo esto desde Cancún, Quintana Roo. Y una vez más los dos desde el epicentro de este campo de batalla en el clásico round de estudio, Robert. Vamos a ver si Marcos Villasana puede hacer valer que tiene más largos los brazos esa distancia, porque Josécito es un muchacho de manos muy rápidas. Así es, intenta hacer historia este que es Marcos Villasana Jr. y convertirse en una pareja junto con su padre que han sido campeones mundiales. Ya lo fue Gustavo Ibuti Espadas y también Julio César Chávez y Julio César Chávez Jr. Así es que este Marcos Villasana quiere un título mundial para convertirse en un histórico como estos que acabo de mencionar. Pero regresamos el cassette y este es el primer episodio de una pelea nada más y nada menos que pactada a 12 episodios. Utilicen el hashtag SábadosDeVox. Va Villasana castigando ahí con la izquierda y después con la derecha. Deseamos lo del calzoncillo tipo Jorge Campos y tiene lógica. Campos del mismo estado de allá de Guerrero, de Acapulco. Efectivamente, un gran portero mexicano que se metió en Pumas en la selección nacional. Saludos a Jorge Campos que ahora ya juega gol. ¡Vámonos! Al igual que Osvaldo Kicla, el promotor. Y vean nada más, al igual que también Alberto Sosa. Los últimos 10 segundos tienen vida. Es lo que está dictando el Dios Cronos. Termina. Vamos contigo, Dianita Ballinas. Muchas gracias, querido Leo. Y ahora que mencionan y que hasta alusiona al uniforme, al traje que trae Marcos Villasana Jr., él menciona que hasta los 20 años él deseaba en ser portero justamente siguiendo los pasos de su ídolo Jorge Campos. Es por eso que hoy en el Día del Portero, bueno, pues se viste en honor a Jorge Campos. Por cierto, recordarle a la gente que participe, que nos mande sus comentarios, fotografías con el hashtag Sábados del Vox. ¿Quién es tu favorito para esta noche? ¿Villasana o José Luis Júnior? Participa. Continuamos. Es curioso porque Marcos Villasana se hizo campeón del mundo contra Paul Hutchinson. ¿Sí? ¿Y con él? 1990, con él dejó el título. Y con él dejó el título, es curioso, ¿no? En Manchester. Así es. En una cuarta oportunidad y no falló Marcos Villasana. Era la quinta vez que buscaba el título del mundo y bueno, pues logró este título. Dos boxeadores con mucho oficio, ¿eh? Los vemos hoy. Aquí los estamos viendo, suena la campana. Vi ganar por muy escaso margen el primer episodio al de los Moches y la Lalo. Aquí estamos en el segundo round. Aquí está el segundo round de la pelea, va Josecito Félix. Ahí atacando con el jab de izquierda, endureciendo ya los golpes el peleador de los Mochis. Muy alerta debe estar Marcos Villasana porque es rápido Félix. El de pantaloncillo azul, mira muy bien su jab de izquierda. Lancetazos de zurda que mantienen ocupado a Marcos Villasana en este segundo round de la pelea. Los dos intercambiando metralla, los dos pegan fuerte y parece difícil que lleguen a los dos episodios, Ricardo. Sí, efectivamente. Como bien mencionaste, Marcos Villasana Muñoz, Marcos Villasana papá, se coronó campeón del mundo hasta la quinta oportunidad. Algo que solamente Germán Torres y Marcos Villasana pudieron hacer cinco oportunidades para lograr el título mundial. Ejemplos de tenacidad y de mejorar para lograr finalmente el campeonato del mundo y es lo que quiere Marcos Villasana en peso ligero y también José Félix Jr. Ahí se mueve, ondea la cintura, trata de pintar a su adversario. Se agazapa un poquito Marcos Villasana y se mantiene a la defensiva esperando un descuido de parte de Félix que es el que asume la iniciativa. Confiado en su pegada y también confiado en su resistencia, el peleador nacido en Los Mochis, la tierra del travieso, Arce al que le mandamos saludos, Roberto Sosa Calderón. Qué duras peleas tuvo Marcos Villasana contra Jairo López, el famoso Doberman. Tuvo dos peleas contra él, Lalo a las donas perdió, pero qué peleones fueron esos. Ahí pista, mantiene la media distancia, ahí sobre el centro del cuadrilátero, Josecito Félix que viene con un buen contingente, lo acompaña gente de Sonora, de Los Mochis, Juan Diego Cota, Dagoberto Chávez, Francisco Javier Salcido, todos del club Los Arbolitos de Cajeme. Ahí está Félix Jr. disparando con la izquierda, tratando de mantener ocupado a Villasana que ahí repele muy bien el castigo con una combinación rápida y con buena puntería y ahí el desquite de parte de Josecito casi lo saca del cuadrilátero a Marcos Villasana pero no pasa a mayores el incidente aquí en este cuadrilátero del lugar de 5 estrellas del boxeo mexicano aquí en Cancún el Oasis y buen boxeo esta noche en sábados de box y la próxima semana pelea de 5 estrellas, Nonito Donaire contra Carl Frampton, dos verdaderos noqueadores frente a frente en una de las mejores peleas del año y ahí está Villasana respondiendo con golpes al rostro de Marcos el ataque bueno, virulento de parte de Villasana castigando a Félix. Esa repetición doble, muy buenos golpes de ambos peleadores, un saludo cordial hasta Corregidora en Querétaro a Pepe Aldapa y familia y al equipo de fútbol, hombres de honor, un equipo de fútbol de allá no sé si ganen pero siempre asisten a los partidos. Pues saludos Chato, todo listo aquí para este tercer episodio, nos vamos para el tercer round ¿Cómo calificaste el segundo, Roberto? El odio a Villasana y para mí la pelea está empatada ahora, Leo, venga. Gracias, otro Roberto Sosa Calderón, tercer episodio, luces, cámara y claro que llega la acción a través de la tradición de sábados de boxeo, José Félix Jr., el del pantaloncillo azul con vivos emplateado, mientras tanto el otro haciéndole a la Jorge Campos, Marcos Villasana Gutiérrez, este mexicano de 26 años de edad, los dos mostrando bien la guardia ahí bien plantados en este paralelogramo, rectángulo equilátero, abre con la izquierda y engancho a este que es Marcos Villasana Gutiérrez, su papá observándolo desde muy cerca a este que es su chavo y mientras tanto el grito de la esquina de este que es el acapulqueño le gritan llavea, 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 que vaya hacia el frente, mientras tanto José se ve bien plantado ahí abriendo con la izquierda, mostrando buena técnica, la izquierda en jab también por parte de Villasana en tres ocasiones, simplemente dividiendo distancia pero hasta el momento no hay un claro dominador finito. Efectivamente, aquí mueve bien la cintura, haciéndole el boxeo lo que se llama el bending vemos a Josecito de calzoncillo azul abanicando esos golpes, Marcos Villasana en una pelea donde hace falta mayor profusión de golpes ya. Así es, este José Félix que llevaba cinco años de no pelear en México, peleó contra el Doberman, esto sucedió el año pasado y la verdad Josecito, sí, se vio bastante bien mi Robert. Sí señor, sí señor, se presentó y nos dejó un muy buen sabor de boca y hasta ahora en este momento los jabs de Villasana son los que están de manera preponderante dominando el escenario. Sí, hasta el momento son los que más están luciendo sobre este Josecito que está buscándole la fórmula para castigar al del pantaloncillo rosa. Una vez más, vean a Villasana, extiende la derecha bien ahí, en figura recta castigando a Josecito que ante buenos movimientos de cintura y también de pie se quita tres golpes por parte de este que es el de 26 años, el del 1.73 de estatura Marcos Villasana Gutiérrez. Dividiendo lona, los dos boxeando a la distancia, fallando ahí con la izquierda en gancho simplemente dejando el golpe ahí en el espacio ante un movimiento defensivo bueno por parte de Félix y una vez más, pero Villasana es el que se nota que va más hacia el frente, Roberto. Sí, sí, por eso te digo la parte técnica, los dos mostrándola muy bien, pero el brazo izquierdo de Villasana más largo está ahora dominando. Así es, es el que está haciendo la diferencia hasta el momento cuando Félix Jr. intenta también con ese mismo, con la izquierda, después se quitaba dos golpes de Villasana, le mete el golpe directamente hacia la parte media, falla con el upper, pero la derecha entra bien ahí, volada de este que es el del 1.73 de estatura, los últimos segundos termina el tercero, que venga LeDecan. Carl Frampton, 24 victorias, solo una derrota, 14 knockouts. Le apodan el chacal del boxeo, dos veces campeón mundial, super gallo y pluma. Se mantuvo invicto durante siete años en 23 peleas. Sus grandes triunfos arriba del ring lo han convertido en un ídolo en Gran Bretaña. Cuenta con dos pistones en cada mano, es simplemente arrollador. Desde Belfast, Irlanda del Norte, por Sábados de Box. Nonito Donaire, también conocido como The Filipino Flash, por su velocidad de manos y expresa movilidad en el encordado. Ha sido campeón en cinco categorías distintas, con un total de siete títulos mundiales. A sus 35 años de edad, suma 38 victorias, cuatro derrotas y 24 knockouts. Su gancho de izquierda es letal. Desde Belfast, Irlanda del Norte, por Sábados de Box. También a Félix Montiel, el cochulito. Y a todos los cochules. A todos los cochules, a Don Manuel. A todos ellos, un saludo con mucho cariño. Hasta noche, Sinaloa. Un lleno aquí en la Arena Oasis de Cancún, Quintana Roo. La gente disfrutando de las peleas aquí de Sábados de Box por Televisa Deportes. Vámonos para el cuarto episodio. Eduardo Camarena Reyes. Gracias a Ricardo Finito López. Un saludo para Alonso López, el hijo de Ricardo Finito López de Vacaciones. Está por acá, ¿verdad? Por acá anda. Buen muchacho y para mí un estupendo boxeador. Que qué bueno que ahora su vida toma un rumbo mucho más importante. Es una calca de su papá, Lalo. Es parecidísimo, nos decían amigos. Mira, no puede negar. Ojalá se componga, ¿verdad? No, hombre, al contrario. Sabemos que eso sí puede pasar alguna vez. Se va a componer. Ahí está la presencia de Alonso. Un saludo para él. Y aquí vemos a Josecito que está pasando dificultades ante la experiencia de Villasana. Y mete las manos el de Guerrero. Y lo tocó. Y lo tiene sobre piernas tambaleantes. A base de derechazos. Y brutal la izquierda. El gancho a la mandíbula. Está noqueado Josecito Félix. A ver si se puede incorporar. El gancho cayó de manera brutal en la lona. Se levanta. Parece que mantiene el equilibrio. Le pregunta el referee Frank Gentil. A ver si puede continuar. Y aquí puede acabar la pelea. Marcos Villasana. Que se ve poderoso. Y se ve certero. Y mete el upper code derecha. Y lo tiene otra vez en malas condiciones al de los mochis. Ahí acrecentando el dominio. Marcos como una fiera. No quiere soltar a su presa. Y lo quiere noquear. En este episodio. Lo vuelve a tocar con un gancho izquierdo. Y lo pone en malas condiciones al de los mochis. Que hace alarde de equilibrio. De resistencia. Pero ahí está Marcos Villasana. Enfundado en esa gran, gran combatividad. Que le ha caracterizado en su carrera deportiva. Y lo tiene mal a Josecito. Que se anima a cambiar golpe Ricardo. Está lastimado. Está lastimado el peleador nacido en los mochis de calzoncillo azul. Se levantó valiente. Pero sigue. Está groggy Eduardo. Ahí está Marcos Villasana buscando el nocaut. Ahora con la izquierda. Trata de no precipitarse. De no alocarse. Marcos Villasana falló ese swing de mano izquierda. Y se ve lastimado a Josecito Roberto. Sin duda alguna. Pero poco a poco se está empezando a recuperar. En un alarde de valentía de Gallardía. Por parte de José Félix. No ha podido dar el golpe de remate Villasana. Se recupera el pochiteco. Ahí está el poder de la condición física. La resistencia que lo saca a flote. Y parece que Villasana está perdiendo la gran oportunidad de noquear a su adversario. En este round lo va a salvar la campana en un episodio que ha sido estupendo para el guerrerense. El de los mochis que vaya que la pasó difícil en este cuarto episodio, Chato. No, no hay duda, no hay duda. Y mira, desde que empezó el combate no he visto ganar más que el primer episodio a Félix. Pero los demás, segundo, tercero y cuarto, dominando al guerrerense. Quinto round. Te dejamos el escenario, Leo, que está calientito. Efectivamente, el termómetro aquí en la arena oasis marca más de 40 grados centígrados. Claro que está ardiendo. Saca chispas este cuadrilátero. Este paralelogramo rectángulo equilátero. Está salvado ya. José Félix Jr. al parecer. Y va hacia el frente. Efectivamente, nos decía Memo Rocha, Pepe Gómez, Osvaldo Quicle, que creen muchísimo en este hombre. Y cómo no, si tiene grandes facultades. José Félix Jr. Roberto, el que les está echando a perder la fiesta es Marcos Villasana. Que, pues no es mal, nos decía su equipo, la mejor preparación de su carrera la va a mostrar. Lo va a saber, me decían hace unas cuantas horas. Efectivamente, este Marcos que debutó como profesional con apenas dos peleas de amateur. Y ahora véanlo en el pugilato rentado ya con amplia experiencia. Su debut fue el 19 de noviembre de 2011. Y se está mostrando bastante bien los dos desde el epicentro de este paralelogramo rectángulo equilátero. Y ahora con la izquierda, José Félix Jr. intenta iniciar como buen diestro. Intenta iniciar, mientras tanto, esta batalla Roberto Sosa Calderón. Escuchamos a Edgar en las puntuaciones oficiales. Damos a ustedes, damas y caballeros, amables amigos, la puntuación hasta este momento entrega el Consejo Mundial de Boxeo. El juez A, la puntuación de 39 a 37. El juez B, puntuación 38 a 37. Y juez C, puntuación 39 a 36. Las tres a favor de Marco Villasana. Tú traes un 39 a 36, mi Robert. Son años, son años de experiencia. Se ve que le sabes, mi potro. Tu opinión, Ricardo Finito López. Hablando de las fosas nasales, vemos a Josécito Félix, que todavía anda sorprendido. Se recuperó, está de pie, pero le ha faltado mover la cintura, buscar la pelea en el terreno corto, donde pueda conectar sus golpes, porque está muy lejos. Debe moverse rápido y hacer combinaciones para poder llegar a la humanidad. Un Marcos Villasana que a base de distancia, que a base de ese largo, ya mantiene de lejitos al hombre de azul. Efectivamente, Marcos, que tiene un alcance similar al de su oponente. La diferencia es un centímetro mayor por parte del acapulqueño, pero no podemos negar que intentó noquear. Se fue hacia el frente sin volverse loco al ir sobre Josécito Félix. Mientras tanto, vámonos, porque este quinto episodio ha estado un poco pausado, después de lo que observamos en el cuarto, que fue espectacular. Abre con la izquierda y cierra con la derecha, aplicando el clásico 1-2. Este que es Marcos, y una vez más castiga. Con la izquierda en gancho, fallaba con la derecha. Pero a este Josécito ya se le andaban temblando las piernas. Pasa en el terreno corto con la espalda contra las cuerdas. Viene a Josécito, se está andando con todo. La derecha martillada buena por parte de Villasana. Termina el episodio. Y que venga le dejan. Pues un quinto episodio peleado, un buen quinto round, donde volvió a conectar fuerte ya para terminar el episodio Marcos Villasana, Chato. Mira, se está imponiendo la forma en la que está interpretando Marcos Villasana la pelea, a la distancia correcta. Aquí lo estamos observando, distancia que le ha permitido entrar con sus golpes de manera contundente. Lo vimos porque todo lo largo del golpe, mira. Está la media y larga distancia. Contundente, es la distancia lo que le está dando el éxito al guerrerense. Sí, y le ha faltado también a Josécito Félix mover la cintura, tirar golpes. Está lastimado, una vez más lo volvieron a lastimar al terminar el cuarto episodio. El quinto. Sonó la campana, vámonos para el sexto round. Eduardo Camarena Reyes. Ahí está Marcos Villasana, un gran trabajo de Rubén Lira en su esquina. Lo ha hecho un boxeador más rápido, más certero y en una condición física impecable, nos decía en la semana la gente que dirige a Marcos Villasana y lo está mostrando. Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Y lo está haciendo muy bien Marcos Villasana y manejando el jab de izquierda, pausado con mucho oficio el de Guerrero, haciendo la pelea que más le conviene para tratar de mantener a raya a Félix Jr., al que no le hemos visto las virtudes de su pegada. No lo ha dejado Marcos Villasana, lo ha nulificado casi por completo, Ricardo. Sí, le ha faltado velocidad y por momentos fuera de distancia, Josécito Félix, que únicamente avanza de manera frontal de mover la cintura a los lados y tirar golpes curvos si quiere llegar ante un hombre que lo supera en estatura y los brazos más largos. Saludos a Lorenzo Medellín, a Lorenzo Jr. en Piedras Negras, a Jorge Ramírez Serrano en Atizapán, seguidores de Sábados de Vox en redes sociales, les mandamos muchos saludos. Y ahí está la izquierda de parte de Marcos Villasana, muy activo, con una estampa muy parecida a la de su padre cuando era boxeador profesional, el gran Marcos Villasana. Otra vez se mantiene lejos Villasana, no deja de tirar el jab de izquierda, mantiene ocupado a Félix y se ve sorprendido el peleador de los Mochis, Roberto. Y cuando viene el intercambio de golpes, Lalo, la mejor técnica de Marcos para conectar los suyos es lo que lo están sacando adelante. Y la puntería que ha sido fundamental por parte de Marcos Villasana, ahí se agazapa Villasana, lo amarra y le impide que pueda terminar esta ofensiva José Félix Jr. Y con la zurda, un boxeador es tan grande como su mano izquierda, dice el adagio del boxeo, y lo trata de demostrar en esta noche Marcos Villasana. Le está dando una lección de box a José Félix Jr. No lo ve Félix, no lo alcanza, y como si fuera un fantasma cuando lo tiene enfrente, de pronto se desaparece de la escena Marcos Villasana con habilidad, pero sin dejar de tirar golpes, no ha corrido necesariamente Villasana, y ahí metió un buen operco de mano derecha, y la zurda que ha sido permanente como un pistón incansable en su boxeo, Marcos Villasana que ha nulificado por completo al noqueador José Félix, esta noche aquí en la arena Oasis, en lugar de cinco estrellas del boxeo. Pelea pactada a doce, aquí les llevamos la repetición de este sexto asalto, donde a base de mano izquierda, tuvo a raya a Félix Jr. en una pelea dominada por el acapulco. No, no, no hay duda, no hay duda, insisto, la mejor interpretación de Marcos Villasana en este combate, le está dando los puntos de ventaja en el liderazgo en el combate, va a arrancar entonces ahora el séptimo round, que dejamos en la voz del quemadito del rostro Leo Reañón. Gracias queridísimo hermano, Roberto Sosa Calderón, vean a Josecito como inicia, rápido de cero a cien en 4.2 segundos como un auténtico bólido, y ahora si va hacia el frente, se nota, un cambio de actitud por parte del hombre del pantaloncillo azul con vivos emplateado, que va hacia, con la derecha y después le mete ahí, la izquierda, haciendo retumbar las ideas de este que es Marcos Villasana, en dos ocasiones castigando ahí con la derecha también, simplemente dejándole ir el cuero, pero ahora Josecito se ve con una actitud diferente, mucho más energía con la izquierda y después con la derecha cruzándola, bien Josecito Roberto. Sí, ahora lo mandaron a tapar en los espacios las salidas, a tratar de él llevar el control del combate, y vamos a ver si esto resulta. Así es, tiene que ir a ofender, sin duda alguna, si estaba perdiendo en los puntos, así es que Josecito va hacia el frente ante un Marcos Villasana, que ahora es el que está retrocediendo, y vean cómo va de un lado a otro, visitando los cuatro puntos cardinales en este campo de batalla, se quita el golpe con un buen movimiento de cintura, pero Josecito efectivamente a cerrarle los ángulos, y en base a tenerlo ahí como una auténtica lapa, intentar castigar, hay personas gritando, Josecito, Josecito, estamos en Cancún, uno de los mejores lugares para vacacionar en México, y está Villasana que es de Acapulco, que también saludos hasta Acapulco, mi finito. Velocidad y precisión, presionando con combinaciones de golpes, salió para este séptimo asalto Josecito, debe insistir, tirar rápido y estar pendiente en todo momento, si quiere estar en la pelea. Así es, y este Marcos Villasana ni se le nota el año de inactividad, Roberto. No, 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 por eso decíamos que la preparación que nos está mostrando el guerrerense, el acapulcaño, es impresionante. Efectivamente, campamento de altura en la Ciudad de México, con Rubén Lira, fue lo que desarrolló para prepararse, en este combate, a través de la tradición de Sábados de Box, utilicen el hashtag, abre con la izquierda, cierra con la derecha, ya tiene ahí, donde le gusta tener a Josecito, con la espalda, contra las cuerdas, ahora Villasana, pausa un poco, pero esa ofensiva lo deja caminar, lo deja llegar a este que es Félix Jr., que abre con la izquierda en llave en dos ocasiones, dividiendo metros, dividiendo unos cuantos centímetros, el que imparte justicia, atento bajo la producción, de Darwin Torres, el científico de la producción, o como le diría el finito, el filósofo de la producción, y Alberto Guerra, guerrita el dios de la guerra, viene con este que es Félix, con la derecha, bien, recetándole, primero la derecha cruzada, después la derecha engancha, ahí castigando en la parte alta del cuerpo, desde que es Marcos Villasana, los últimos segundos tienen vida, últimos segundos de la enanina, va con la derecha, después con la izquierda, Villasana, buen golpeo, que hace retrocedera, José Félix Soto, termina el episodio, que venga el Edekan, y un round 7, diferente para José Cito, que salió apretando, conectando, moviéndose rápidamente, tratando de sorprender, a un Marcos Villasana, que se veía ganador, imponiendo el estilo, el golpeo, la distancia, principalmente, ante este José Cito, que cuando se fue a la lona, muy lastimado, se levantó valiente, para seguir adelante, y está, está en la pelea, Chato, todavía. Sí, pero, con dificultades, para poder establecer, su dominio, y con un handicap, en contra, que sangra profusamente, por fosas nasales, desde hace un buen rato. La gente metida, aquí en la arena, oasis de Cancún, Quintana Roo, nos vamos a ir, para este octavo round, vámonos, sonó la campana, Eduardo Camarena Reyes. Aquí está, el octavo round, de esta pelea, dos noqueadores, frente a frente, trata de reaccionar, José Félix, pero no lo permite, Marcos Villasana, con la izquierda, muy activa, para el peleador, de Guerrero. Y el de azul, José Félix Jr., se ve, por momentos, desconcertado, no sabe, cómo llegar, con sus golpes, al rostro, y al cuerpo, de Marcos Villasana, se mueve, intenta abrir ataque, con la derecha, trata de pintar, pero Villasana, está muy, concentrado, esta noche, y no cae, en la trampa, el peleador de Guerrero, buena izquierda, ahora sí, de Félix, el golpe volado, ahora repite, con la izquierda, el jab, al rostro, de Marcos Villasana, el de, el de Guerrero, este hombre, que aprendió mucho, con Rubén Lira, lo ha trabajado, bastante bien, y se notan, los avances, Roberto, para Villasana. total y absolutamente, Rubén Lira, que acaba de ser, renombrado, el mejor manejador, del año 2017, y que ha enseñado, abrevalo, de ahí Marcos Villasana, y se le nota, un muchacho cambiado, con aquellas peleas, de Nelly Sanguilán, que seguramente, te acuerdas, ahí va Villasana, intenta Félix, pero es más rápido, Villasana, y mete una buena derecha, de contraataque, el golpe, al rostro, de Félix Jr., el de azul, que levanta la guardia, y ahí va a tratar, de aniquilarlo, con sus ganchos, el peleador, nacido en el estado, de Guerrero, Marcos Villasana Jr., se anima, a cambiar golpes, Félix, Villasana, prefiere irse, a una distancia prudente, después del abrazo, y de la intervención, del referee, que ha tenido, un buen trabajo, esta noche, aquí en, el lugar de cinco estrellas, del boxeo mexicano, en Cancún, el oasis, izquierda, marca, con la zurda, muy bien, Marcos Villasana, sabedor, de lo que tiene que hacer, arriba del ring, Ricardo Finito López, haciendo caso, a su esquina, Marcos Villasana, con la media y larga distancia, utilizando el llave, largo, llave de mano izquierda, un trabajo de confianza, un trabajo de aprendizaje, de buena transmisión, esto es lo importante, de hacer una buena mancuerna, con el entrenador y boxeador, boxeador y entrenador. Trabajando muy bien, su pelea, Marcos Villasana, y otra vez, lo pone en malas condiciones, con golpes rectos, al rostro, y Félix, se engalla, y le dice, ataca, que aquí viene la respuesta, y con un golpe, Félix, puede hacer daño, porque tiene pegada, pero es más rápido, Villasana, y volvió a meter, un derechazo, durísimo, a la cara, del peleador, nacido, en los mochis, y tiene ya, una inflamación, en el cómulo izquierdo, y la hemorragia nasal, que no para, y que le genera problemas, para respirar, al peleador, de los mochis, terminó el octavo episodio, y cuidado Villasana, por momentos, al entrar, abre la guardia, baja la mano izquierda, y vaya, que Josecito, pega fuerte, debe mantener, la media, y larga distancia, lo ha estado haciendo, bien Chato. Sí, pero, la situación, es que estamos viendo, en un nivel superior, en esta pelea, a Marcos Villasana, siempre ganándole, con velocidad, los mejores golpes, y como ahora lo vemos, castigándole, una y otra, y otra, al rostro, para hacerlo sangrar, no sé si por la boca, pero por las bolsas nasales, sí, estos golpes, son muy claros, que le permite acumular puntos, Marcos Villasana, haciendo una gran pelea, sin duda alguna. Bien preparado, se ve Marcos Villasana, este peleador acapulqueño, que es acompañado, y dirigido también, por su señor padre, que ya lo dijimos, fuera campeón mundial, de peso pluma, sonó la campana, noveno episodio, ¿cómo calificaste el octavo, Chato? 10, 9, para Villasana. Noveno round, Leo Reyes. Gracias figura, levanten las manos, que este es un asalto, y es el número 9, de una pelea pactada, 12, todo esto, desde Cancún, Quintana Roo, Nido de Serpientes, ese nombre, que viene del Maya, ese es el significado, el Nido de Serpientes, yo prefiero llamarle, como uno de los centros turísticos, más importantes, de nuestro México, Nido de Cocodrilos, no de Cocodrilos, en el campo de golf, caray, ahí si hay muchísimos, y ahora, que es lo que está diciendo, el que imparte justicia, Frank Chico, nada de golpes, nada de golpes, a la nuca, nada de ponche, nada de eso, efectivamente, Ricardo Filito López, vean como le mete Marcos, la derecha, y después con un buen movimiento, de cintura, se quitaba el contragolpe, ahí mostrando buena técnica, y también ahí protegiendo, con la izquierda en gancho, y vamos a escuchar, como van, de forma oficial, el conteo de los jueces, gracias Leonardo, vamos caballeros, a ustedes, la segunda y última puntuación, es este momento, el juez A, da puntuación de 77 a 75, juez B, puntuación de 76 a 75, y juez C, puntuación de 77 a 74, beneficiando a Marco Villasana, así es que esto, está sumamente parejo, en la tarjeta de mi rober, el potro 78 a 73, favoreciendo al acapulqueño, con sabor y vigor, vean como se están dando, en el golpe, a golpe, verso, a verso, arrimando el alma, ahora sí Marco, pase al frente, deja de pelear a la distancia, y ahora se mete ahí, a fajarse, con este que es, Félix Josecito, José Félix Soto, que intenta quitarse a su oponente, le mete a la izquierda, con algo, después le mete a la derecha, ahí, recta, y en malas condiciones, este que es José Félix Súñor, simplemente con movimientos de cintura, no está lanzando golpes, le puede parar la pelea, le puede parar la pelea, está soltando la izquierda, señoras y señores, esto es un auténtico peleón, Roberto, sí, está bien sobre el hilo de las cuerdas, parecía que flaqueaba José Félix, pero su valor, lo está sacando delante, en este momento tan dramático, efectivamente, le mete ahora a la izquierda, en forma de gancho, este que es, el hombre que trae el pantaloncillo, como el Brody, me refiero a Jorge Campos, Marcos Villasana, buen intercambio de golpes, el que se acaban de dar, está en peligro, este que es Josécito, ahí con la derecha, y responde con la izquierda en gancho, directamente, ahí a la zona hepática, y después con la derecha, ahí a la zona de las costillas, pero Marcos tiene a su oponente, ya ahí con la espalda contra las cuerdas, no está soltando golpes, finito, esto está caliente, vaya golpazos que está recibiendo ahí, deberían ya parar la pelea, se acabó la pelea, termina la pelea, se acaba, se acaba, se acaba, se llamaba, y el triunfo para Marcos Villasana, Gutiérrez, que regresa, después de un año, de inactividad, y con una victoria, categórica Roberto, sin duda alguna, sin duda alguna, que pelea, que vamos a observar de los dos, pero por supuesto, que la mejor preparación, y puntería, manufactura de golpes, de Villasana, la verdad es que, se ha ganado a pulso, la victoria, que la verdad es, la más importante, en su carrera, hasta ahora, a base de distancia, de buen boxeo, con una gran preparación, físico, atlética, sobre el cuadrilátero, vimos aún, Marcos Villasana, imponer el mejor boxeo, la técnica, la pegada, y esos, golpes de mano derecha, esos izquierdazos, y uppers, a la punta de la barba, de Josecito, en una pelea, donde ya no tenía, que hacer, Josecito Félix, rifándose de forma, sensacional y espectacular, Marcos Villasana Gutiérrez, este hombre, que mostró, muchísimo respeto, por la profesión, al igual que su oponente, los dos se prepararon, de buena forma, pero la verdad, el boxeo, que mostró el de Acapulco, fue mejor, Lalo, muy pausado, con más precisión, con una mejor estrategia, no cambió, su plan de pelea, Marcos Villasana, solo en este reciente round, se paró, a cambiar golpes, porque se dio cuenta, que los golpes, de Jose Félix, no le hacían daño, y le dio una lección, de buen boxeo, gran movilidad, y una puntería, extraordinaria, y la caída, que parecía, que la pelea, terminaba, de manera prematura, Ricardo, en un round, que fue extraordinario, para Villasana, y también, bueno, pues, para que todo, estuviera ocurrido, pues, el estilo, de Josecito Félix, lo vi lento, fuera de distancias, y muy voluntarioso, con condición física, pero le faltó, le faltó, esa técnica, para poder llegar, y conectar, a un hombre, que, lo vimos rápido aquí, por momentos, destellos, de mano derecha, de Josecito, que sangraba, por la nariz, que ya tenía, una caída en contra, y una vez más, la derecha, la izquierda, y esta andanada, de golpes, de Villasana, para terminar, con los sueños, del Mochiteco, efectivamente, el Mochiteco, que tuvo chispazos, pero el acampulqueño, muchísimo mejor, ahí tenía que llegar, ya Frank, que antes lo va a decir, no más castigo, vean, como había respuesta, por parte de este, que es, Josecito Félix, así es que, Marcos Villasana, suma una victoria más, ya son 22, en su carrera, 13, por la vía, de la anestesia pura, mientras tanto, Josecito, 36 victorias, ya 3 derrotas, y un empate, sensacional, lo que nos mostraron, estos dos, a través de la tradición, de sábados de box, y yo quiero ver más, a Marcos Villasana, Lalo, lo ha hecho muy bien, esta noche Marcos Villasana, ha trabajado muy bien, y ha aprendido cosas, que no le habíamos visto, en otros combates, se ve más rápido, se ve más certero, con un muy buen boxeo, camina, de manera correcta, arriba del cuadrilátero, siempre mantiene, el compás, de su guardia, bien abierto, y esto le permite, la solidez de los golpes, le dio una lección, de boxeo hoy, Marcos Villasana, a Josecito Félix, en qué momento, acabó la pelea, aquí escuchamos, gracias, caballeros, amores amigos, de Televisa Deportes, damos a usted, el resultado oficial, de esta pelea, y el vencedor, de este encuentro, reteniendo, su campeonato, internacional, de peso ligero, por knockout, técnico, a los dos minutos, con 45 segundos, del noveno round, después de un poco más, de un año de ausencia, el vencedor, de esta pelea, la joya, de Acapulco, Marcos Villasana, Junior, pues ahí está, una victoria, con...